Hola a todos, me han estado preguntando mucho en mi grupo de referidos gratis en internet, este grupo que tengo en Facebook. Me han hecho mucho la pregunta sobre los bots de Telegram. Como muchos ya sabremos, Telegram es una aplicación de mensajería gratuita, es una mensajería instantánea donde podemos enviar mensajes, conversar con personas, pero también existe la posibilidad de crear bots que son como aplicaciones con las cuales podemos hacer diferentes actividades. No solamente se trata de ganar dinero, también los bots de Telegram nos pueden ayudar para distintas actividades. Son tipo aplicaciones como en un celular. En Telegram podemos traducir, podemos encontrar lo que son traductores de varios idiomas, podemos descargar música, podemos convertir archivos, buscar imágenes, también podemos ver el estado del tiempo, las tendencias, hasta podemos encontrar un profesor de inglés en línea. En realidad Telegram tiene varias oportunidades y varias funciones con las cuales podemos sacar provecho de esta app o de esta plataforma. Esto solamente es una introducción para que sepan más o menos de qué trata Telegram, por si no conocen este servicio de mensajería. Pero en lo que quiero enfocar este video es más que nada enfocarme a los bots de Telegram. Estas aplicaciones que nos ofrecen ganar dinero, ganar dinero trabajando en su sitio. Y muchas personas se preguntan si en realidad podemos ganar dinero con este tipo de bots. La respuesta es que sí podemos ganar dinero a través de ellos. Si ustedes ven en mi canal, nunca recomiendo los bots de Telegram. Y no es porque no los haya trabajado, la realidad es que sí me he inscrito a algunos de los bots. Algunas personas me recomiendan, me escriben y me dicen prueba este bot. Entonces, por probar estos bots, me registraba a cada uno de los bots que me enviaban en Telegram. Por ejemplo, me registré en este bot que se llama SaraBot, en el que indica que vamos a poder ganar rublos. Aquí está la moneda de los rublos. Y te solicita que hagas diferentes actividades. Lo que puedes hacer es seguir algunos canales y te dan algunos céntimos de rublos. En el caso de este bot que da rublos, pero en el caso de los bots, porque también hay muchos para recibir criptomonedas. Por ejemplo, Litecoin, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum. Te dan las fracciones determinadas por hacer esta actividad. Por suscribirte a otros canales de Telegram. Y también te dan dinero por ver anuncios. Muchas personas se pueden anunciar, pueden colocar quizás sus canales de Telegram. O pueden hacer alguna promoción, pueden promocionar alguna página. Y también por eso te dan centavos, es como una PTC también. Pero aquí en este bot puedes ir viendo los anuncios. En mi caso yo pienso que es fácil trabajar estos bots. Son estilo PTCs. Pero en mi caso yo no he podido cobrar en ninguno de estos bots. No digo que no haya algún bot que pueda funcionar. De hecho hay algunas personas que me han recomendado y me han dicho que siguen pagando unos 3, 4 bots que ellos mencionan. Pero la realidad es que los bots que siguen pagando hasta la actualidad son bots que necesita que tengamos muchos referidos para poder generar una buena cantidad. Por ejemplo, este bot de ZaraBot. Yo lo estuve trabajando y estaba pagando. Pero a las dos semanas, a la semana más o menos dejó de pagar. Solamente lo hacen para emocionarnos. Nos dan algún pago y con esto ya nos hacen que nosotros recomendemos a otras personas. Pero cuando pasan algunos días dejan de pagar. Y las personas que no tienen muchos referidos no reciben ni un centavo. En mi caso yo primero quise trabajar el bot. Ver si realmente pagaba. Pero cuando llegué al mínimo no pude retirar porque ya no daba la opción. Y por este motivo no lo recomendé al canal ni lo recomendé a nadie porque no obtuve ningún pago. Pero otros bots de Telegram, por ejemplo, para ganar Bitcoin o para ganar otro tipo de criptomonedas. Algunas veces si vamos a poder ganar de esos bots. Si hay bots que siguen vigentes y que siguen pagando. Pero pagan muy poco. Entonces cuando nosotros queremos retirar. Pueden pasar muchos meses, mucho tiempo. A menos que tengamos muchísimos referidos. Y al referir a muchas personas así vamos a poder retirar. Pero en mi opinión no vale la pena estar trabajando tanto. Ver todos los anuncios. Estar perdiendo tiempo en estos bots. Porque finalmente con lo que se gana más. Es con invitar amigos. Con conseguir muchísimos referidos. Creo que no vale la pena promocionarlas. Porque se gana muy poco con estos bots. Y creo que podemos trabajar páginas mejores en las que podamos ganar más. Y otro de los aspectos de los bots de Telegram. Por ejemplo también está este bot. Que supuestamente Paypal nos está pagando. Por trabajar en su bot. Por estar recomendando amigos. Pero para empezar Paypal no tiene ningún bot. Esto es scam. Y solamente nos hacen promocionar. Este bot. Y finalmente no paga. Porque también el mínimo de retiro es bastante alto. Nunca lo podemos conseguir. Y solamente les estamos dando a ganar a ellos. Y nosotros no estamos ganando nada. No descarto que haya algunos bots. Que si funcionen. Y que si pagan. Pero como lo menciono. Necesitamos muchos referidos. Y en mi opinión no vale la pena. Todo el trabajo que tenemos que hacer. Para llegar al mínimo de retiro. Y conseguir nuestro pago. Aparte que la mayoría de ellos. Dejan de pagar a las dos semanas. Tres semanas. Ya no están pagando. Pagan al inicio. Después dejan de pagar. Y muchos de los bots. Que promocionan en Telegram. Son scam. Ni siquiera podemos obtener ningún pago. Y los promocionan mucho. En los grupos de referidos. Lo promocionan en YouTube. Simplemente para conseguir personas. Y ellos obtener ingresos. Por promocionar otros canales de Telegram. Esta es mi opinión. Sobre los bots de Telegram. Y este es el motivo. Por el cual yo no los trabajo. Y ya dejé de trabajar. Todos aquellos bots. Que me recomiendan. Porque en mi caso. Ninguno me ha funcionado. Esa es mi opinión. Puedes dejarme tu comentario. Diciéndome que te parecen estos bots. Y si tienes alguno. Que realmente te haya funcionado. Cuál es tu experiencia. Coméntame si realmente vale la pena. Para ti trabajarlos o no. Eso es todo por este video. Y nos vemos. Y nos vemos. ¡Gracias!